Con gran preocupación, la hermana encargada del hogar de los abuelos, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, está informando que personas inescrupulosas están tratando de estafar en algunas entidades del municipio a través de cartas que aparentan ser correspondencia oficial del asilo. En estos días me han dicho que han solicitado en unas cartas diferentes objetivos para pedir una colaboración a nombre mío, a nombre de la institución, cartas con el cual yo no he firmado y que siempre cambian el objetivo, primero era un calentador a gas, después pidieron un pollo asado y si no pues solicitan el dinero para poder hacer la compra de cada uno de estos elementos, entonces llamar a la comunidad para que no crean absolutamente nada de eso, ya me llegó otra carta en la cual se solicita otra cosa que la persona escribe ahí cartas que yo no conozco, que yo no he firmado. Según la religiosa, los delincuentes están solicitando donativos que no corresponden a las necesidades que hoy tiene el lugar y ha dejado claro que no llevan a cabo este tipo de actividades de recaudación de fondos a través de cartas. Realmente nosotros hacemos actividades y cuando la hacemos nosotros lo damos a conocer por los medios de comunicación o si no nosotros mismas nos acercamos a solicitar en cada uno de los negocios, porque me han dicho que van a diferentes negocios, instituciones, fundaciones presentando esta carta, la cual no es verdad. Si cuando nosotros siempre que hacemos la actividad siempre vamos nosotras mismas, una religiosa siempre es la que pone la cara o si no colocamos siempre en una carta el número institucional que es el número de acá del hogar. Pidió a la comunidad que si va a entregar alguna ayuda hacerla llegar al hogar e insta a las personas que reciben estos oficios a ser cautelosos y verificar su autenticidad porque la firma que aparece en la misiva no corresponde a la suya.